Fiscalía de Manhattan acusa a Harvey Weinstein de forzar a una tercera mujer ahora los cargos ascienden a seis y los más graves son los dos de asalto sexual predatorio, crimen penado en EU. Con entre 10 años de prisión y cadena perpetua. La Fiscalía del Distrito de Manhattan anunció este lunes nuevos cargos contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, entre los que incluye un acto sexual forzado contra una tercera mujer en 2006. Weinstein, de 66 años, ya había sido acusado a finales de mayo por un gran jurado de violación y otros delitos sexuales contra dos mujeres cargos de los que se declaró no culpable a principios de junio ante un juez de Nueva York. Dentro de la investigación que lleva el fiscal Cyrus Vance, un jurado acusador sumó contra Weinstein un cargo de acto sexual criminal en primer grado y otros dos de asalto sexual predatorio, según un comunicado de la institución. Un gran jurado de Manhattan acusa ahora a Harvey Weinstein de algunos de los delitos sexuales más serios que existen bajo el derecho penal de Nueva York, indicó Vance en la nota, donde agradece el extraordinario valor de las supervivientes que han comparecido. Weinstein estaba acusado de tres cargos, de violación en primer y tercer grado, y de un acto sexual criminal en primer grado, por supuestos actos cometidos contra dos mujeres. Tras las nuevas acusaciones anunciadas hoy, los cargos ascienden a seis y los más graves son los dos de asalto sexual predatorio, o un crimen penado en EU. Con entre diez años de prisión y cadena perpetua, según detalló la fiscalía. Según el portal Variety, que se remite al pliego de acusación actualizado hoy, al productor se le acusa de un acto criminal sexual en primer grado por presuntamente practicar sexo oral forzado a una mujer en julio de 2006. El fiscal Vance señaló que la investigación, realizada en colaboración con la policía neoyorquina, lleva meses en activo y, continúa, si eres una superviviente del abuso predatorio que se le imputa al señor. Weinstein, aún hay tiempo para buscar justicia, Weinstein, quien ha sostenido que las relaciones sexuales forzadas de las que le acusan decenas de mujeres fueron consentidas, se entregó a la policía el pasado 25 de mayo para responder a las alegaciones en su contra, y quedó en libertad bajo fianza. ¡Gracias!